Mientras Cali celebraba ayer su primer día de feria, la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión en primera instancia por cuatro meses del alcalde Jorge Iván Ospina, situación que tomó con sorpresa a la administración que le falta menos de una semana para terminar su periodo. El organismo de control a través de un comunicado manifestó que se encontraron presuntas irregularidades en un convenio por más de 11.000 millones de pesos para la realización de la feria de Cali virtual del año 2020, situación que según la administración aún no le ha sido notificada formalmente al mandatario. Para nosotros es un contrato que se celebra de manera legal, existe en los convenios interadministrativos, no es la primera vez que una administración lo celebra para realizar este tipo de eventos. Él como alcalde suspendido, el secretario de Educación inhabilitado, su ex jefe de comunicaciones inhabilitada, su secretario de Cultura denunciado por abuso sexual, los múltiples escándalos de lo que está pasando con nuestras empresas municipales en Cali es vergonzoso, esto genera impotencia, sin embargo hay una lección aprendida y es que los ojos de todos los ciudadanos son fundamentales para cuidar a Cali. La decisión de la entidad también involucra al secretario José Darwin Lenis, quien se desempeñaba al frente de la Secretaría de Cultura en ese entonces y fue el delegado por Ospina para adelantar el proceso contractual, motivo por el cual fue destituido e inhabilitado por nueve años. La dirección jurídica de la administración distrital además argumentó que acudirán al recurso de apelación, por lo que el alcalde Ospina culminará su mandato. Gracias por ver el video.